En julio del año pasado, hace 15 meses atrás, el 8 de julio del 2019 fue el encuentro de instituciones folclóricas que hacemos todos los años, a mitad de año. Bueno, obviamente este año por razones naturales no se hizo. Pero bueno, ahí es donde nos había quedado la computadora extraviada en el playón del salón y bueno, desapareció. Lo más complicado, más allá del uso que le dábamos a nivel administrativo, era que tenía el registro y la documentación de todas las estructuras del festival de febrero, de los encuentros y también todos los registros fílmicos que nosotros habíamos pasado desde el THS desde 1980. Tenía todo el registro fílmico audiovisual de festivales, viajes, actuaciones, coreografía, funciones. Entonces había perdido eso que era un poco la matriz de lo que tenía el registro del instituto. Bueno, después, a fin de año, el vicegobernador Facendini, por intermedio de la comuna, con un proyecto que le damos por un pedido de subsidio, nos dio una computadora, fue a noviembre y bueno, tuvimos que reestructurar y armar todo nuevo, pero la mayoría de la documentación y los registros habían perdido todo el registro que se había hecho del VHS, por ejemplo, de la década del 80 y del 90 estaba perdido porque obviamente los casetas que si lo habíamos rescatado en el 2010 con motivo de los 30 años, entonces era la pérdida más, más que todo, más allá de sentimental, del registro de materiales. Y bueno, ayer, por la tarde, estando en mi casa, me llamó un ex alumno que estaba limpiando, cortando el pasto de la casa del abuelo que hacía 7, 8 años que estaba en desuso, desmontando un poco el patio y encontré una pared al lado de una enramada, vi una cosa que parecía una funda, me llamó automáticamente y dice, sí. Y bueno, era la computadora, fuimos a la policía local, dejamos la constancia porque tenía una denuncia esta computadora y bueno, después pudimos habilitar la computadora, anda y bueno, estamos ahora en el proceso de extraer toda la documentación que estaba ahí guardada, pero contento, feliz, agradecido al ex alumno que nos colaboró con este hallazgo y bueno, agradecerle también a toda la gente que nos ha mandado su saludo, su alegría porque se ha podido recuperar un material que más que documental es patrimonio del instituto, que bueno, este año cumplimos 40 años y había muchas cosas que estaban perdidas. A veces uno digitaliza como para recuperar lo que se pierde ya sea en cassette de audio o en cassette de video y sucede esto. Por suerte ahora ya lo volvimos a recuperar. Ahora la experiencia es que compró un disco extraíble. No, la experiencia es subirlo a la nube, ¿viste? Claro, toda la nube, claro, toda la nube. No, pero a veces tiene que ver con el, es tan cierto lo que decís, hay cuestiones que son caseras, domésticas, que llevaron seguramente años de estudio o material fotográfico a veces que no quiere uno exponerlo y quiere que se guarde como tesoro y bueno, pasan estas cosas. Qué increíble que siga funcionando 15 meses después porque seguramente le agarró alguna lluvia. Te cuento, vos sabés que en este que estamos trabajando hoy por hoy se trabaja en forma virtual, en nuestros trabajos públicos nosotros somos docentes de profesorado Rosario, la secundaria Rosario, yo la secundaria aparte de Galvez, y laburamos habitualmente, porque estamos laburando virtualmente, vía MIT. Y anoche yo activo, claro, ya me enchufamos la computadora, se prendió, obviamente estaba en una buena funda, yo creo que la mejor inversión es comprar una buena funda, y estaba amarrada porque le había agarrado la lluvia, más allá que estaba debajo de una enramada, abajo de una enredadera grande que estaba crecida en una casa que hacía 7, 8 años, te imaginas los matorrales, y yo cuando la enchufa arrancó y anoche la puse como para habilitar la cama y arrancó también, después bueno, está como sucia, hay que llevarla a la limpear seguramente y extraer, pero bueno, la verdad que fue un fenómeno que la estamos encontrando seguramente, aquel que la robó, porque no, no sé, la llevaron, la robaron, se ve que se asustó, porque bueno, tenían un rastreo satelital, la computadora, si se volvía a prender, entonces bueno, ahí nomás la colocó en una casa que sabían que no estaba habitada, porque es una casa que se va a habitar ahora, así que bueno, eso es un poco la particularidad, así que estamos muy contentos, más que todo como decís, Freddy, vos también te lo debes saber, a lo largo de la carrera vas acumulando un patrimonio de documentación que es material de trabajo y es de la riqueza prácticamente que tiene cada uno.